Una salida del camino en la autopista Ciudad Valle Estamuin dejó como saldo un lesionado y cuantiosas pérdidas materiales. El aparatoso accidente ocurrió en el citado tramo a la altura de la pitaya, a donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para atender la emergencia. El operador de una camioneta perdió el control de su unidad y se salió del camino, impactándose contra una valla metálica. El lesionado fue identificado como Jaime Jiménez Hernández de 46 años, con domicilio en Langostura, en San Luis Potosí, quien presentó un fuerte dolor en el hombro izquierdo. Sin embargo, se negó a ser trasladado a un hospital. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios.